¿Por qué no te veo en el espejo? Aunque distes, reconozco tu voz Sé que hay algo aquí entre los dos Siento, siento, siento Que te conozco y antes de hace tiempo Que el destino cumplió su misión Y aunque quieran quitarme la voz Yo me voy a invitarlo Soy más fuerte si estamos los dos Para en ese mundo entero Yo contigo, a tus conmigo Le daré la vuelta al canto Y aunque muera ya de lo intento Vamos escribiendo mejor Yo contigo, tú conmigo Con, 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 con Que va a ser mi con, 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 con Con, 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 con Que va a ser mi con, 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 con ¿Por qué, por qué, por qué? Te escucho cuando hablo y aunque no estés Eres parte de mí Y no quiero verme sin ti Siento, siento, siento Que te conozco y antes de hace tiempo Que el destino cumplió su misión Y aunque quieran quitarme la voz Yo pegaré mi con, 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 con Son más fuerte si estamos los dos Para en ese mundo entero Yo contigo, a tus conmigo Le daré la vuelta al canto Y aunque muera ya de lo intento Vamos escribiendo mejor Yo contigo, tú conmigo Con, 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 con Que va a ser mi con, 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 con Con, 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 con Que va a ser mi con, 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 con Contra el viento Nuestro momento Yo contigo, tú conmigo Los mares Para ahora que nos separe Contra el viento Con el viento Yo brito al cielo Soy más fuerte si estamos los dos Para en ese mundo entero Yo contigo, tú conmigo Yo brito al viento Soy más fuerte si estamos los dos Para en ese mundo entero Yo contigo, a tus conmigo Le daré la vuelta al canto Y aunque muera ya de lo intento Vamos escribiendo mejor Yo contigo, a tus conmigo Con, 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 con Que va a ser mi con, 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 con Con, 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 con Que va a ser mi con, 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 con